Caminemos por Paraná ¿Sabías que el edificio original del Mercado de la Paz estaba ubicado donde hoy está el Shopping La Paz? En calles Babio, Pellegrini, Venezuela y Chile Antes de que existiera el Mercado las actividades de intercambio de frutas, verduras y carnes se desarrollaban a cielo abierto en plazas y calles Pero esto ocasionaba serios problemas por los desechos que producían malos olores y atraían alimañas En 1853, por iniciativa del gobernador delegado Antonio Crespo El arquitecto Santiago Danusio realizó el proyecto original de un mercado público con la finalidad de concentrar la comercialización de diferentes alimentos para poder ejercer su control tributario y sanitario Finalmente, en 1859, se inauguró el primer edificio del mercado denominado La Paz en alusión a las gestiones de mediación pacificadora desarrolladas por Urquiza en el conflicto entre Paraguay y Estados Unidos originado por la defensa de la soberanía sobre la navegación de los ríos Las líneas arquitectónicas se encuadraban dentro del neorenacimiento italiano como la mayoría de los edificios de la época Sigamos recorriendo juntos estas calles y estos edificios por donde transcurrió la historia argentina Ayer y hoy, Paraná es para vos Una coproducción de Marca Ciudad de la Municipalidad de Paraná y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos Nos quedamos escuchando la canción La Murga del Puente Blanco de Julio Federic y Juan Pablo Carribali interpretada por Atahual Papachulu Esta versión forma parte del disco Entre Ríos le canta a Paraná Por las esquinas del cementerio Del cementerio municipal Desde un silencio muy escondido Alguien cantaba en su soledad Había hace siglos que me enterraron Y no por eso pierdo el compás Todos los años Para esta fecha Paso de Murga en el carnaval Cada febrero, febrero, marzo Siempre escuchamos un redoblar No sé si viene de la floreta De San Agüicho o de más allá Va que tumba como decimos Cuando los bombos saben tronar Barrio El Humito casi seguro Por esa forma de repicar Ánimas nuestras, trapitos blancos Somos del barrio de Aquino Mar Son las comparsas del Puente Blanco Todos salimos a pentejar Ánimas nuestras, trapitos blancos Somos del barrio de Aquino Mar Son las comparsas del Puente Blanco Todos salimos a pentejar Son las comparsas del Puente Blanco Y aunque nos vean Ni nos escuchen Vamos bailando casi a la par Muertos y pobres, vivos y alegres Miren que fiesta tan popular Las mascaritas y los pasitas Con su bochinche tan especial Nos resucitan y nos animan En estas noches de carnaval Comparsas amigas del Puente Blanco Barrios queridos de Paraná Somos redobles y trompeteros Que hasta los muertos quieren bailar Animas nuestras, trapitos blancos Somos del barrio de Aquino Mar Con las comparsas del Puente Blanco Todos salimos a pentejar Animas nuestras, trapitos blancos Somos del barrio de Aquino Mar Con las comparsas del Puente Blanco Todos salimos a pentejar Animas nuestras, trapitos blancos Somos del barrio de Aquino Mar Somos del barrio de Aquino Mar Con las comparsas del Puente Blanco Todos salimos a pentejar Animas nuestras, trapitos blancos Somos del barrio de Aquino Mar Con las comparsas del Puente Blanco Todos salimos a pentejar Animas nuestras, trapitos blancos Somos del barrio de Aquino Mar Con las comparsas del Puente Blanco Todos salimos a pentejar Animas nuestras, trapitos blancos Somos del barrio de Aquino Mar